En este vídeo vamos a demostrar una propiedad de los números enteros que nos va a servir para ilustrar las demostraciones ecuacionales que hemos visto en los vídeos anteriores. En concreto, lo que vamos a demostrar es que si x, y y z son números enteros, entonces x más y más z es lo mismo que x más z más. Bien, como siempre empezamos importando la librería de tácticas y una cosa nueva, importamos la librería básica de los números enteros. Mira, cuando la voy a escribir, suelen estar en data y si le dais, que estáis usando M y le dais mayúscula espacio, bueno, pues aquí empezáis a escribir y sale, bueno, pues que hay muchas librerías sobre data.in. En concreto, nosotros queremos la primera, data básica, bueno, pues esa es. Bien, y también declaramos que x, y y z van a ser variables sobre números enteros. Mira, ya que aquí está el símbolo de los números enteros. Pregunta, ¿cómo se ha escrito ese símbolo? En EMA, si le dais el control c, control k, pues dice, bueno, pues escribe, puede escribir como enlate, con barra z, o bien barra int, con la i mayúscula o minúscula. Por ejemplo, si yo escribo barra y z mayúscula, pues ya tengo el z de los enteros. Bien, pues vamos a ver distintas demostraciones. Vamos a empezar por las más detalladas, acabaremos por las más automáticas y en medio, bueno, pues veremos aplicativa y otra. Bien, la primera que es muy detallada, vamos a hacerlo utilizando cálculo, es decir, como una cadena de igualdades. La primera igualdad, voy a ir poniendo control c, control g, para que salga, bueno, la primera igualdad, x más y, z, igual a x más y más z, aquí lo que he hecho, mirad, en fin, mirad que la parte izquierda, aunque no hay paréntesis, es porque como se asocia de izquierda a derecha las operaciones, bueno, pues quita el paréntesis que habría aquí, entre el x más y, o sea, estos paréntesis lo ha quitado, pero están. ¿Y cómo se ha hecho eso? Bueno, con la propiedad asociativa. ¿Y la propiedad asociativa qué dice? Pues que a más b, pensad que aquí está el paréntesis más z, es igual a a más b más z. El paréntesis de los dos de la izquierda lo pone en los dos de la derecha. Mirad que la propiedad, aunque yo lo estoy haciendo para números enteros, la propiedad está demostrada para cualquier semigrupo aditivo. En particular, los enteros es un semigrupo. Bien, la siguiente pasamos de x más y más z a esta, porque los tres puntitos es lo que hace la parte derecha de la anterior con la parte nueva de la derecha. ¿Aquí qué es lo que he hecho? Pues aquí lo que he hecho ha sido cambiar y más z por z más i. Es decir, eso al fin de cuentas, ¿quién es? Es la propiedad conmutativa utilizando i, z. ¿Por qué pongo i, z? Hombre, si no lo hubiera puesto, pues podría haberlo cogido la propiedad asociativa con el x, asociándolo con y más z, pues tengo más de una suma. La variable sirve para identificarlo. Pero como lo quiero hacer con todos detalles, esa propiedad conmutativa, bueno, lo que está haciendo es aplicándoselo. ¿A quién? A la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva que me dice que a es igual a a. Por supuesto, es x más y más z es igual a x más y más z. Pero si ahora cambio el i más z por z más i, pues ya tengo este paso. ¿De acuerdo? Así que ya tengo cambiado el i más z por el z más i. Y aquí, entre el segundo y el tercero, otra vez, aquí vienen las igualadas, ¿qué es lo que he hecho? Otra vez ha sido cambiar la asociación. Es decir, he asociado con x y z, x, z y, perdón, asociado ahora con x, z y, porque eso es lo de la palabra importa, lo estoy haciendo, ya digo, muy detallado, pero lo estoy asociando, lo estoy aplicando al revés, es decir, estoy transformando la parte derecha en la izquierda. ¿Quién es el que me permite darle la vuelta a esa igualdad? La propiedad simétrica de la igualdad, que a más b es lo mismo que b más a. Bueno, pues aquí tenemos una demostración muy detallada. Vamos a ver que muchos de esos detalles, bueno, pues los podemos ir eliminando. Entonces, la segunda demostración, en lugar de hacerlo exactamente con los lemas, lo que utiliza son reglas de reescritura. Le digo, bueno, para que lo vaya construyendo. La primera, en el primer paso, ¿qué es lo que estoy usando realmente? Reescribiendo con la propiedad asociativa de la suma, pues es lo que pongo aquí, reescribiendo. El segundo, ¿qué es? Reescribiendo con la propiedad conmutativa de la suma aplicado a i más z. Trae lo mismo. Y en el último caso, ¿qué estoy haciendo? Reescribiendo con la propiedad asociativa de la suma. Bueno, veis que esta es más simple, en fin, es menos detallada la segunda demostración que la primera. La tercera la voy a hacer con táctica aplicativa. También hay una táctica de reescribe. Esto es lo que tengo que hacer y cuando yo le diga, reescribe con la propiedad asociativa de la suma, ¿qué va a hacer? Pues el paréntesis que hay entre x más i lo va a poner entre i más z. Ya veis. Ahora aplica la conmutativa de la suma a i z. Entonces aquí en lugar de poner i más z, ¿qué va a poner? Z más i. Ya tenemos, ya ha puesto z más i. Y ahora otra vez reescribe. Bueno, cuando reescriba pone los paréntesis. Donde estaba y bueno, ya está, ya los dos son idénticos y ya hemos terminado la demostración. Hay una, en fin, la voy a copiar. Esto lo podríamos también simplificar. Sí, vamos a llamarle tercera, bueno, no le voy a poner el número, la misma. Pero cuando tengo varias reescrituras consecutivas, la puedo agrupar. Ahora, aquí pongo esta, pongo esta y veis que en lugar de tres líneas, bueno, pues lo puedo poner todo en una línea. Y con eso ya está. Bueno, ya lo he simplificado. Pero observad que conforme voy poniéndome detrás de cada coma, hace la transformación. Es decir, cuando me ponga detrás de esta coma, habrá aparecido el paréntesis entre el i más z. Efectivamente. Cuando me ponga detrás de esta coma, el i más z lo cambiará en z más i. Efectivamente. Y bueno, cuando me ponga en la última coma, pues ya he terminado la demostración. Esto de empezar y terminar, todo esto se puede poner simplemente con by. Mira, que es exactamente lo mismo. Y también pasa que cada vez que me voy poniendo detrás de cada coma, pues va aplicando la regla, la reescritura correspondiente. Ha cambiado. Ahora cuando me ponga detrás el i más z lo cambiará a z más i. Ya lo ha cambiado. Y al final, pues ya tengo la demostración. Bien, la siguiente demostración es utilizando, buscando en la librería. Mira, aprovecho la ocasión. Mira, mira también que cuando aquí tengo siempre, Leal lo está comprobando inmediatamente, mientras que no hay ningún problema, bueno, aquí pone que las cosas están bien. En fin, cuando aquí pongo un comentario me dice, hombre, no está la demostración. En fin, y además me podría decir, bueno, sorry, lo siento. Bien, ahora me dice que hay un 1 y que el problema que tengo, el problema que tengo es, bueno, pues que este no ha terminado. Bueno, estoy usando un fin de demostración que no es completo. Bueno, pues entonces lo que digo, voy a usar la búsqueda en la librería. Le digo busca en la librería y ya ve qué encuentra. Y al buscar en la librería... Voy a quitar también lo de... Les digo que busque. Y encuentre, me dice, hombre, puede hacerlo, intentarlo con exactamente esta regla. Bueno, pues cojo esta regla, lo comento y esa es la regla que he puesto aquí. Y qué es lo que dice esa regla que me ha encontrado. Bueno, la regla lo que dice, también que en un semigrupo, a más b más c, es lo mismo que a más c más b. Bueno, exactamente la que estaba buscando. Ya está. También puedo hacer las demostraciones automáticamente. En fin, y ahora aquí vendrá más detalles. Esto lo pongo, le digo búscala. Y entonces me da sugerencias y me dice, bueno, lo puede usar con cualquiera de estas cinco tácticas. Una ya es una vieja conocida nuestra, el Fini, pero las otras no. Primero Omega. Bueno, dice, bueno, pues inténtalo con Omega. Bueno, lo intento y está bien, porque mira que esto me lo ha dicho que es correcto. Pero que es Omega. Si me pongo, dice, intenta descargarlo. Bueno, no se ve muy bien. Bueno, pues, en fin, podría irlo viendo. Pero, esto me da pie ahora para presentar también la documentación de la librería Matlib. Matlib, mirad, si vais al navegador, ponéis Matlib, y ahí está toda la documentación de la librería. Esta es la dirección. En particular, yo quiero ver las tácticas. Y dentro de esas tácticas, aquí las tenéis todas, y yo quiero, están por orden alfabético, yo quiero usar la táctica Omega. Vamos a ver qué es lo que me, qué información, qué documentación me da de la táctica Omega. Aquí. Dice, Omega intenta, bueno, al fin de cuentas, ¿qué es lo que dice? Dice, Omega funciona, Omega trabaja cuando los objetivos son de la forma para todo x1, xk, p. Dice, donde x1, xk son variables, son los reloj enteros, también pueden ser naturales, y p es una fórmula sin cuantificadores de la aritmética lineal. Es decir, que no hay cuadrados, ni nada. Hombre, como la nuestra lo es, bueno, pues, ha funcionado Omega y demuestra estas propiedades y muchas parecidas. Otra que nos sugirió fue aritmética lineal. Bueno, es como el nombre sugiere, lo que son las reglas de la aritmética lineal, y también funciona. Otra que nos sugirió es la n de nueva aritmética lineal. ¿Eso qué es? Hombre, que tiene algo de preprocesamiento y permite algunas no lineales. Bueno, en fin, sería matar mosca el cañonazo, pues la nuestra es lineal, pero también funciona. La siguiente que nos sugirió era la táctica de anillo. ¿Y anillo qué es lo que hace? Bueno, pues lo que hace la táctica es reducir al máximo una expresión que tenga un anillo. Es decir, reducirlo a su forma normal, y si las formas normales son idénticas, pues son iguales. Como los enteros son un anillo, pues también funciona. Y la última de las tácticas que nos sugirió, Fini, y también funciona. Con eso, bueno, pues ya tenemos 10 demostraciones, y lo importante, hemos visto, lo importante es cómo es la ecuacional, cómo se van haciendo poco a poco, y también hemos visto algo de las tácticas automáticas para los enteros. Bien, pues los enlaces, como siempre, los dejaré en los comentarios del vídeo una vez que concluya la grabación. Y eso es todo por ahora.